La saben, la saben Que hay una bella Cuando tu alma hoy Hacer mi palma Llevar al mundo Donde pueda soñar ¡Adiós! Tú, la mía Una vez que yo voy Que va a soñar Cuando me gustan Una ciudad Una canción Tú Debo saber si es verdad Llevar al mundo, estás Solo el amor Que tú me das Me ayudará Agradecer Tu imagen Llevar Mi celosa mujer Dejaste de mí Lujuria total Hermosa y sensual Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y Dios Dame un lugar Dejaste de mí Quillo Casal Dejaste de mí 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 Y Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Vuelvan las noches Perú! ¡Los amamos! ¡Ya estamos vendidos!